Bienvenidos a M Squared, donde los futuros millonarios vienen en busca de inspiración y claridad. Hoy vamos a profundizar en un tema que ha intrigado a muchos, el camino hacia la riqueza. Pero esta vez lo vamos a abordar de manera diferente. En lugar de sólo centrarnos en estrategias, vamos a proponeros y a conseguir que reflexionéis sobre 15 preguntas esenciales para determinar si estáis realmente preparados para ser ricos. A menudo encontramos que, si bien casi todos sueñan con el éxito financiero, pocos se toman el tiempo para analizar críticamente lo que eso realmente significa para ellos. Es crucial ir más allá de un mero deseo y desarrollar un plan concreto. Así que, coged un cuaderno, preparaos para reflexionar y empecemos. 1. ¿Por qué quiero ser rico? Parad el vídeo y pensad en esto. ¿Por qué queréis ser ricos? ¿Es por la emoción del lujo o hay una razón más profunda y personal? Una razón convincente alimentará vuestra perseverancia cuando surjan los desafíos. No se trata sólo de acumular riqueza, se trata de comprender qué os impulsa y qué problemas puede resolver la riqueza para vosotros. 2. ¿Qué significa ser rico para mí? Aclarad, ¿qué significa rico para vosotros? ¿Es una cifra específica o un estilo de vida? Imaginad vuestra vida ideal con detalle, dónde vivís, qué hacéis a diario y con quién pasáis tiempo. Comprender vuestra visión personal de la riqueza os ayuda a establecer objetivos realistas y a determinar los recursos financieros necesarios para alcanzarlos. 3. ¿Cuáles son mis puntos fuertes valiosos? Identificad dos o tres puntos fuertes que os diferencien de los demás. ¿Son estas habilidades valiosas en el mercado? ¿Podéis aprovecharlas para crear un valor significativo para los demás? Especializarse en vuestros puntos fuertes puede ser un camino poderoso hacia la riqueza, diferenciándos de la competencia. ¿Qué me ha impedido empezar? Reflexionad sobre por qué no habéis avanzado hacia vuestro objetivo. ¿Cuáles son los obstáculos que habéis enfrentado? Comprender estas barreras, ya sean miedo, falta de recursos o mala planificación, os ayudará a abordarlas y a avanzar con eficacia. ¿Estáis listos para ser ricos? ¿Cuáles son vuestros planes para superar estos desafíos y alcanzar vuestros sueños? ¿Qué estoy dispuesto a sacrificar? Considerad que estáis dispuestos a sacrificar por la riqueza. Será el sueño, el tiempo social o ciertas aficiones. La riqueza rara, ves, llega sin sacrificios, y ser honestos con vosotros mismos sobre lo que estáis dispuestos a renunciar, os ayudará a manteneros comprometidos con vuestro objetivo. ¿Qué puedo hacer hoy para empezar? ¿Cuál es un paso concreto que podéis dar hoy hacia vuestro objetivo financiero? Empezar ahora, incluso con una pequeña acción, sienta las bases para el progreso a largo plazo. Recordad, el mejor momento para empezar fue ayer. El siguiente mejor momento es ahora. 7. ¿Qué acciones necesito repetir a diario? Identificad los hábitos y acciones diarios que os acercarán a vuestro objetivo. El éxito se basa en acciones pequeñas y constantes repetidas a lo largo del tiempo. Determinad cuáles son estas acciones y comprometeos con ellas todos los días. 8. ¿Cómo sabré que me estoy acercando? Estableced un sistema para medir vuestro progreso. ¿Cómo vais a hacer un seguimiento de los hitos y a evaluar si vais por el buen camino? Revisar vuestro progreso con regularidad os ayudará a manteneros motivados y a ajustar vuestras estrategias según sea necesario. 9. ¿Quién ha hecho con éxito lo que yo estoy a punto de hacer? Encontrad mentores o modelos a seguir que hayan logrado lo que vosotros queréis conseguir. Estudiad sus caminos, aprended de sus experiencias y utilizad su éxito como guía. Su viaje puede proporcionaros valiosas ideas e inspiración para el vuestro propio. 10. ¿Qué habilidades necesito adquirir? Identificad las habilidades que son cruciales para vuestro éxito. ¿Qué conocimientos o habilidades aumentarán significativamente vuestras posibilidades de alcanzar vuestros objetivos? Invertid tiempo en desarrollar estas habilidades para mejorar vuestra capacidad y eficacia. 11. ¿Qué parte de mi viaje puedo externalizar? Evaluad qué tareas podéis delegar a otros. Centraos en las actividades de alto impacto y considerad la posibilidad de externalizar las tareas repetitivas o de bajo valor. Gestionar vuestro tiempo y vuestros recursos de forma eficiente es clave para acelerar vuestro progreso. 12. ¿Cómo puedo acelerar mi crecimiento? Pensad en estrategias o innovaciones que podrían acelerar vuestro viaje. ¿Qué cambios podrían ayudaros a conseguir el progreso de un año en menos tiempo? Haced una lluvia de ideas e implementad las más prometedoras para impulsar vuestro crecimiento. 13. ¿Cuáles son las cosas que me están frenando? Analizad los factores que actualmente obstaculizan vuestro progreso. Comprender vuestras limitaciones y la realidad de vuestra situación os ayudará a afrontar los retos con mayor eficacia y a ajustar vuestro enfoque en consecuencia. 14. ¿Estoy poniendo excusas? Evaluad si las razones de vuestra falta de progreso son legítimas o solo excusas. La autoevaluación honesta es crucial. Superar las excusas y pasar a la acción inmediata es a menudo lo que separa a las personas de éxito de las que nunca empiezan. 15. ¿Estoy preparado para ser rico? Finalmente, preguntaos si estáis realmente preparados para las complejidades que conlleva la riqueza. La riqueza trae nuevos retos y responsabilidades. 16. ¿Estáis preparados para manejarlas o podríais necesitar reconsiderar vuestro enfoque o vuestras prioridades? Pregunta adicional. ¿Soy yo uno entre 100 que realmente lo conseguirá? Considerad las probabilidades de convertiros en millonarios. ¿Qué os diferencia del resto? Ser conscientes de la competencia y comprender lo que se necesita para destacar puede ayudaros a manteneros motivados y centrados. Gracias por vernos. Si os ha gustado este vídeo, dadnos un pulgar hacia arriba y suscribíos a nuestro canal para ver más contenido como este. No olvidéis pulsar la campana de notificaciones para estar al día de nuestros últimos vídeos.